Gomorra. Gomorra es como camorra. Básicamente no es el revisionado americano de lo que entendemos por mafia. Pero precisamente eso que puede ser que sea menos cinematográfico, menos ideal, menos quitándole el glamour a esa violencia, hace que a mí me parezca terriblemente glamuroso. ¿Qué pasa si puede ser más? ¿Cuándo son cofrados? ¿Se mueran inmortales? ¿Se mueran inmortales muertos? Lo que sucedió en tu cuarto ya han parado en la cosa así. Y se va a estar en ese toque. Me aprecia ver la historia de ascensión del hijo de un jefe de la mafia que en principio no es una persona mala o que esté familiarizada con la violencia y cómo empieza a hacerse fuerte hasta hacerse con el mando. Una persona que en principio no es apta para ello. Y eso es lo que me enganchó sobre toda la serie y por lo que empecé a verla. Es una Italia diferente la que había visto porque es como que Italia siempre la recuerdo en verano y por esta serie Italia me parece que está permanentemente en invierno. Es oscura, muy violenta. Hay papeles femeninos muy fuertes también. Nunca sabes quién va a caer y sabes que todo el rato está cayendo gente. Cuando no es un americano el que retrata la mafia, el glamour ese que entendemos de lo mafioso, empieza a acercarse a algo que es mucho más sanguinoliento y terrible, que tiene que ver con algo carnal, algo que entendemos los mediterráneos de una manera muchísimo más cercana. Lo que me gusta precisamente de esta serie es que es descarnada y los personajes, los actores que interpretan a los personajes podrían ser perfectamente gente que conoces del barrio. No todos son viejos en traje, o sea, no todos son gente de 60 años que tiene traje. También salen, que son los que más nos gustan, que son esa gente que uno lleva un respirador, el otro es medio tetrapléjico, o sea, todos estos personajes que estamos acostumbrados a ver con Scorsese también salen, porque están sacados de ahí, ¿no? Pero sí es verdad que no está pintada. Yo creo que es una historia consanguínea que se repite por los siglos de los siglos a men. Tiene que ver más con casi una genética prendida en donde la violencia forma parte del ADN. Es gente que ya no se puede salir de una espiral de violencia y aún hoy todavía, en el 2020, sigue funcionando de la misma manera. Realmente mandan los que mandan en cada sitio. Se sienten in power, están empoderados. Es gente que va con una pipa en el bolsillo y que te matan. La violencia esa nunca pasa de moda, básicamente. Da igual en qué entorno lo veas, si es una Italia más moderna, si es una Italia más antigua, la rueda Scorsese o la ruedan los últimos directores. Desde entonces y hasta ahora, esa violencia nunca pasa de moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!